Bueno, hay dos realidades. El Ecuador, por su nivel de cobertura de los medios, ya no es un país de espectadores, sino un país de actores. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de estar cubriendo lo que ocurre en vivo, entonces los comunicadores ya no pasamos a ser los espectadores, como digo, siendo los actores en representación del público, del desenlace mismo de los eventos. Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que estar conscientes que hoy en día tenemos un rol muy activo, que demanda más responsabilidad que antes. Y luego, porque con diferencias en cuanto al estilo, ya estamos viviendo lo que empezó hace 30 o 40 años en los Estados Unidos, cuando después de que fue inventado el teleprompter, los políticos descubrieron que podían hablar maravillas y que todo parecía dicho de memoria. Entonces, efectivamente, se producen engaños mediáticos, ¿no? Y bueno, son ayudas, son ayudas, pero que muchas veces distorsionan, distorsionan el talento, la capacidad y la realidad de los eventos sociales y políticos en particular. Frente al reto actual de un estilo presidencial mediático, porque hay algunos que son low profile y otros que son súper mediáticos, entonces tenemos que medirnos. Uno de los errores, hasta involuntarios, es seguir al presidente en todo lo que hace y poner todo lo que dice. Y entonces, claro, estamos haciendo el juego. Poca gente se detiene a analizar, bueno, esto sí lo vamos a hacer o esta visita no la vamos a cubrir. Pero yo creo que lo más importante no es lo que hace el presidente o no hace el presidente, sino cuál es nuestro nivel de desempeño como comunicadores. Con frecuencia nos está diciendo este presidente que los periodistas somos mediocres, que nos equivocamos, en fin, que solo tenemos una óptica de las cosas. Y ¿saben qué? En muchos casos puede tener razón. Entonces, hoy en día tenemos que ser mucho más cuidadosos de lo que decimos, de lo que no decimos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Entonces, yo diría que el primer reto de un presidente mediático no es el presidente en sí, sino la prensa misma. Bueno, yo creo que en primer lugar debe regir un código de ética personal, más allá de las normas de la empresa para la que un comunicador puede estar laborando. Debería haber una exclusión tácita, pues, ¿no? De que cuando estas cosas son incompatibles, sencillamente no se pueden dar. Y están ocurriendo también con la publicidad. Entonces, cuando una persona que porque se cree famosa hace un comercial y es periodista, yo creo que sí se debe hacer una pregunta, ¿no? Si eso tiene o no algo que ver con la ética. Yo estoy en contra de que un periodista haga spots publicitarios, por ejemplo. O sea, me parece horrible. Pero algunos se sienten muy bien y muy cómodos. Lo que a mí me asusta es que hay personas que no creen que eso está mal. Entonces, vivimos una cultura que se aplica a todo lo demás. De paso, no estoy satanizando a los comunicadores. Yo también veo médicos que se venden a un laboratorio farmacéutico para promocionar una marca. Eso es antiético, pues. También veo profesionales de la cirugía estética que exhiben a sus pacientes a los que no les han cobrado para dejarse exhibir y esa es la paga. Eso está mal. Entonces, esas son consideraciones éticas de hoy en día. Y no solamente pasa con los comunicadores. Finalmente, entonces, todo depende de la persona, ¿no? Del código de cada quien. La segunda es, ¿es ético que los directivos funcionarios de un medio de comunicación, cualquiera que puede, o sea, una persona que no es una persona proba, incluida en la materia, simplemente es una persona conocida, un ex deportista, una persona de parándula, una ex modelo de televisión, una persona adicta a circunstancias psicotrópicas? ¿Qué es eso? ¿Tú qué dices? Recuérdame lo que es. Tú sabes que eso no es ético. Lo que ocurre es que vivimos en un país de contratación libre, ¿no? A nivel del gremio, los profesionales del periodismo tienen normas escritas, pero no se respetan. Porque en este país no existe la justicia. Y porque, por otro lado, es una especie de Hollywood criollo, ¿no? Entonces, es verdad. Entonces, hay chicas que primero van al quirófano y después van a la universidad. Podrían hacer las dos cosas, pero tal vez en orden distinto. O, es la historia de la televisión también en otros países, ¿saben? No digamos que eso solo pasa acá. Son corrientes que envuelven, que son contagiantes, y que son producto de la industria del entretenimiento, diría yo. Porque no porque alguien también, de paso, quiere ser estrella de televisión, significa que tiene el talento. Entonces, tiene que haber una combinación responsable, ¿no? Entre el talento y la preparación. El conflicto de interés. Bueno, eso es algo que va a tratar la Asamblea Constituyente y que me parece muy bien que finalmente sea regulado. Es decir, que quien hace comunicación no tenga negocios con el Estado, no tenga conflicto de interés con otras áreas, especialmente económicas y menos políticas. Entonces, parte de lo que se está desmontando, como es estructura del pasado, la encontramos en la relación de los medios con otras ramas del poder. Bueno, yo diría que hay empresarios de comunicación que son inversionistas y hay empresarios de comunicación que más son periodistas que empresarios, como orgullosamente puedo decir en el caso de Coavisa y Javier Alvarado. Hoy compartimos un libro del periodista Anderson Cooper de CNN y hablamos solo de periodismo. Y yo creo que ahí está la diferencia. Bueno, la diferencia es, mira, en el caso del banquero, obviamente, pues que va a haber siempre intereses y el medio va a terminar siendo un escudo de defensa de sus intereses particulares. En el caso de un canal estatal, hay un peligro y una ventaja. La ventaja es lo que el Ecuador no tiene hasta hoy, un verdadero canal cultural educativo, porque la televisión comercial abierta solo se puede manejar en base al rating, a la televisión pagada. Y los quienes tienen suscripción a la televisión por cable, es un mínimo porcentaje. Entonces, la verdadera misión de un canal estatal es como el canal de Chile, que es muy bonito, es muy educativo. El peligro es que se ponga al servicio del interés político del momento.